El techo No avanzaste a mi corcha Silencioso y vil Como una sombra incandescente Que atenaza la cordura que quise tener Y que perdí en el mes de agosto Abrazando pesadillas Vuelvo a descarrilar En la misma alcantarilla Donde el juego es herida Que empieza a sangrar Donde los errores piden Otra oportunidad Deja de ser El recuerdo que anida debajo de la piel Deja de ser El cuchillo afilado que quiere morder Deja de ser El recuerdo que anida debajo de la piel Deja de ser El cuchillo afilado que quiere morder Maldito invierno desgastado Vomita y cae Arrodillado ante un presente De ceniza Conoce las sombras y los ruidos Golpean la sien Y en vez de jugar Y en vez de jugar al descarte Descarto las penas Deja de ser El cuchillo afilado que quiere morder Deja de ser El cuchillo afilado que quiere morder Deja de ser El recuerdo que anida debajo de la piel Deja de ser El cuchillo afilado que quiere morder Deja de ser El recuerdo que anida debajo de la piel Deja de ser El cuchillo afilado que quiere morder Deja de ser El cuchillo afilado que quiere morder Deja de ser El cuchillo afilado que quiere morder